Música Bueno chicos antes de empezar con este video La meta de likes va a ser de 7 7 chubilikes Y quiero que lo compartan Estoy aquí en la interfaz de youtube Porque básicamente les quiero pedir un favor Que cuando se suscriben Les aparece una campanita Por favor activenla Es bastante gratis Eso es para que les lleguen mis videos Mucho más rápido Me harían un gran favor Y así no se perderán ningún video Ok dicho esto vamos a pasar Con el video Y bueno chicos bienvenidos de nuevo al canal Y bueno chicos en esta ocasión Nos encontramos con un nuevo video Que me lo pidió Un suscriptor que se lo hiciera Y bueno es de como hacerte VIP Para los juegos del hambre Ok para los LBSG Acabo de decir que esa es mi manera La que yo me hice VIP Y bueno con la que estoy Hay dos formas La legal y la ilegal obviamente Pero eso ahorita se los voy a explicar Entonces para hacerte VIP Necesitamos esta aplicación llamada LiveBot Ok Esta bastante gratis Esta totalmente gratis en la Play Store Y bueno nada más le ponen LiveBot más Y desaparecerá este barquito como un corazón Ok La instalen Y una vez que la instale La abren Ok Nos vemos en la aplicación Y bueno chicos una vez estado en la aplicación Verán esta interfaz Que es bastante sencilla En Minecraft Pocket Edition Username Bueno es el nombre de que tienen en Minecraft Y bueno ahí van a poner su nombre Que utilizan para los LiveBot Ok Ponen su Su nombre Y la contraseña La contraseña es la con la que se registran Ok Voy a saltar este paso para que no vean Y Ahorita nos vemos Y bueno chicos una vez hecho esto Este nos aparecerá esto Que bueno es del VIP Es totalmente Que va a aparecer así Y bueno aquí dice Juego Jugadores con VIP Y quien sabe que Chat Y quien sabe que Aquí tienes dos opciones Ir al VIP O no gracias Ok Nosotros le vamos a apretar En IWAT Ok Vamos aquí Esperamos a que cargue A ver si carga Esperamos que si A ver Vamos a ver Vamos a ver si carga La cosa esta Ok Al parecer Creo que no Ah si miren Una vez hecho ya esto Como pueden ver aquí ya Tenemos Los De estos Se ve muy Muy grande Porque ahorita Tengo el celular En horizontal Porque bueno No me gusta grabar En En Así que Este parado Ok Aquí tenemos Los VIP Para los Survival Games Para Skyward Para Captura la bandera Que es un Minijuego Bastante bueno El de Desplave Y El nuevo Que metieron El de Boonher Que bueno Es básicamente PVP Ok Aquí el Flet Creo no lo he jugado Pero bueno Como pueden ver Aquí Tenemos el Survival Games Que bueno Es el básico Para los LiveWat Ok Nos bajamos Y aquí Le apretamos En Bit Mas Aquí en Bit Opciones No le van a apretar Nada Nos va a mandar A esto Y aquí dice Comprar Yo les recomiendo Que lo compren Chicos Porque Bueno Aparte de que Es eficiente No van a tener Problemas con los Servidores Entonces ya Esto creo que Ya se lo saben Muchos Nada más le dan En buy O sea Comprar En continuar Y van a meter Su forma de pago Ok Ahorita yo no lo puedo Hacer Porque Se me acabó Los El crédito Y ya no puedo Comprarlo Pero de igual Manera Se puede Comprar Y eso Hay otra Forma Chicos Que La verdad No lo hagan Porque Van a tener Problemas Con el Servidor Esta Esta opción Se hace Con Con Lucky Patcher Bueno Que es Básicamente Ponerle Patch Parcharlo Básicamente Y quitarle Todas La Seguridad Pero no Los recomiendo Porque A un amigo Mío Le pasó Que lo Banearon Entonces No les recomiendo Y no se lo voy a enseñar Porque tal vez Me lo Reporten Como Spawn Pero No No lo hagan Chicos Que bueno Es bastante Sencillo Solamente Descargarse Lucky Patcher Esta aplicación Abren Lucky Patcher Sin abrir Esta La aplicación Y Le ponen En En Quitar Parcher O algo así Creo que es la primera opción Le dan En siguiente Y todo eso Y le van a poner En crear Nueva APK La crean Eliminan Esta Que acaban De instalar Y abren La otra Y ya Básicamente Ya lo tienen Gratis Solamente Es ponerle En el VIP Y todo eso Ok chicos Entonces Yo creo que eso es todo Y bueno Le quiero mandar Saludos A Chris Flores Que me lo pidió Y bueno También les quería decir Que Ahorita en esos momentos Los servidores De Live Creo que tienen Los VIP Activados Activados Básicamente Nada más Van a los carteles Que están A la derecha De los De los juegos Y bueno Ahí van a tocar Dos veces Para que les den Los kits Ok Ahorita están Activados Básicamente No quieren Actualizar El servidor Porque va a estar Actualizando Minecraft Hasta que Bueno Yo creo que Hasta que sea Igual O parecido A PC Ok chicos Yo creo que Esto es todo Ya saludé A Chris Flores Y bueno Quiero que se pasen Por un canal Llamado Soy en gamer Ok Creo que está Apareciendo En la pantalla O de igual manera Los dejo En la descripción Pásen 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 A su canal Es bastante Bueno Sube De consola Y bueno Es bastante Bueno Youtuber Y bueno Quiero que lo apoyen Y que estén Activos en su canal Para que él pueda Seguir Echándole ganas A Youtube Ok chicos Creo que eso es todo Básicamente era esto Que me lo habían pedido Y hoy lo van Hoy lo van a ver Ok Junto con el siguiente Episodio De la serie Survival Que bueno Como a las 2 2 y media Ya lo tienen Ok chicos Con esto me despido Fue su amigo Chubicraft Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós